Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo reestablecer los ajustes de red en Honor Pad X8. Bueno, al principio entramos en ajustes y tenemos que pasar a la última pestaña, perdona, a la penúltima, que es sistema y actualizaciones, y luego entramos en reestablecer. De la lista tenemos que seleccionar la segunda, y simplemente pulsamos reestablecer ajustes de red, y tenemos que confirmarlo, pues pulsamos otra vez, y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!